Sí, yo creo que es un premio también a perseverar y a no rendirse, porque bueno, la verdad que el año pasado fue duro, en principio este también, en mi vida personal, en lo futbolístico, en un montón de cosas, y seguí adelante, decidí jugar un año más porque no quería que me retire una lesión, era retirarme jugando como lo hice toda la vida, y bueno, esto creo que sí, es un premio de la vida misma, que nadie lo espera, pero llegan en algún momento. Hicieron un partidazo, lo empezaron ganando de entrada, y en ningún momento te enviaron por el resultado, lo ganaron realmente muy bien, y superó mantener esa ventaja. Sí, creo que fuimos un equipo, como veníamos hablando en la semana, que está madurando, se nota en la cancha, hay jugadores con oficio que saben lo que tienen que hacer, hay momentos que hay que acelerar, hay momentos que hay que poner el freno, creo que lo estamos empezando a entender cómo manejarlo, y bueno, hoy salió desde la actitud un partido impresionante, así que bueno. Nada, agradecerle también a los chicos, a todos los que corrieron, a los que se habló en el vestuario, a todos los que hablamos en la semana, creo que se plasmó hoy en la cancha. ¿Puede llegar a ser un partido clave para lo que viene para el argentino más adelante? Sí, yo sin duda, creo que sí, porque además de lo anímico, es escalar en posiciones, es darse cuenta que no hay ninguna cosa imposible, que hay muchos buenos equipos, como fue Central hoy, que son parejos, pero que nosotros estamos en las mismas condiciones que el resto de pelear el campeonato. La última, ¿a quién se le dedican los goles y las victorias? Bueno, sin duda a toda mi familia, que me vienen a ver, a mi viejo, a mi hermana, a mi sobrina, principalmente a mi novia, que me acompañan todos, y bueno, a toda la gente del club que trabaja también día a día, y hoy está emocionada con este logro. La verdad que es un sueño, yo hace un año atrás, por lo menos, no me imaginaba estar jugando este tipo de partidos, este año, el partido pasado me tocó jugarlo en reserva, nos tocó perder, pero bueno, por suerte fue la revancha, y ahora toca vivir esto, con una temprana edad, que la verdad que es un sueño. Hicieron realmente un muy buen partido en todas las líneas. Sí, sí, un partidazo. Arrancamos con una intensidad bárbara, atacamos donde tuvimos que atacar, como lo planteamos, por suerte hicimos los goles tempranos, después tuvimos que contar el resultado. Pero un desgaste enorme, por suerte. ¿Qué decir de Rodri, de Rodrigo Núñez? No, se lo merece, se lo merece, es un grande, es un ejemplo a seguir, se lo dijimos un montón de veces, por la edad, por las lesiones que pasó, pero ya se lo dije, es un ejemplo a seguir y se lo merece más que nadie. La última, ¿a quién se le dedica a la victoria? A mi viejo, me pidieron venir a ver, me acompaña siempre, mi abuelo, y bueno, toda la gente argentina se lo merece también. Sí, sí, estamos muy, muy contentos. Es el partido soñado, si te pones a pensar, porque hice dos goles rápidos, y bueno, estamos muy contentos. Hicieron realmente un muy buen partido, lo jugaron muy bien, lo empezaron a ganar de entrada y superaron mantener esa ventaja. Sí, sí, lo jugamos muy bien, lo entrenamos la semana, por suerte encontramos el gol rápido, sabíamos que ellos iban a salir a buscarlo, iban a dejar espacio, y bueno, nos encontramos el segundo y hasta tuvimos para hacer el tercero. ¿Qué decir de Rodri, de Rodrigo Núñez? Se lo merece, se lo merece un tipazo, un jugador, una persona excelente, un muy buen jugador, y se lo merece, muy contento por él, la verdad, muy contento. ¿A quién se le dedica esta victoria? A toda mi familia, que está siempre, y a todo este grupo, y a toda la gente que está siempre apoyándonos, en las buenas y en las malas, es para ellos. ¿Esta victoria puede llegar a ser un puntapié inicial para algo importante para el argentino? Sí, por supuesto, por supuesto, esto te da un envío increíble, es un partido que ganamos, pero ahora tenemos que seguir trabajando, no termina el torneo acá, tenemos que buscar el objetivo que tenemos, esto es un paso muy importante, ni hablar, pero tenemos que seguir con nuestro trabajo.